¿Qué es la reforma del currículum que se propone y que deja historia como un curso, una asignatura no obligatoria para tercero y cuarto? Nos tiene muy preocupados y debido a que estamos recibiendo apoyos de los premios nacionales de historia, se ha pronunciado el colegio médico, la sociedad chilena de geografía, un conjunto de actores importantes en la educación chilena, nos pareció que era muy relevante. También pedir el apoyo y consultar la opinión de la Gran Logia de Chile, que ha sido un baluarte en la educación chilena desde su fundación. Nos parece importante que los procesos educativos, sobre todo en enseñanza media, que para muchos casos, para muchos jóvenes, la última oportunidad de estudio, se carezca de la posibilidad de profundizar lo que es la historia del país. La historia del país es importante como relato, la historia del país es importante para la formación de conciencia ciudadana, es importante desde el punto de vista de cómo nos entendemos dentro de una sociedad como la nuestra y aspectos muy importante como son ciudadanía, patriotismo, sentido republicano, devienen precisamente de la formación histórica.